El objetivo de la Junta en ese encuentro, previsto para el miércoles de la semana que viene, no es solamente enterarse de la posición de los queseros acerca de la denominación de origen, sino también buscar un punto de encuentro para organizar un gran evento que ponga de manifiesto el peso y la calidad de los quesos que están cosechando muchos premios en los últimos años. Y es que la polémica ha surgido tras informar el PSOE caditano de una reunión el pasado día 9 en el Parlamento Andaluz, con la Asociación de Queserías Tradicionales de Villaloenga del Rosario, junto al alcalde Alfonso Moscoso, en la que los participantes, entre ellos el consejero de Turismo, se comprometieron a apoyar la consecución de la Indicación Geográfica Protegida. Podemos ha salido al paso denunciando que eso provocaría un prejuicio para el resto de queseros de la zona que no han sido consultados y que se quedarían sin ninguna distinción. Según Ana Vázquez, portavoz de Podemos y concejal Abel Bosque, deben ser todas las queserías de la zona, incluida Villaloenga, por supuesto, las que se beneficien, dice, de esta denominación. Según el PSOE de Cádiz, por parte del consejero del Grupo Socialista, han acordado la elaboración de una proposición no de ley que será debatida en la Comisión de Agricultura para que el Parlamento Andaluz apoye la creación de esta IGP en el municipio de Villaloenga del Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!